Pero ese plazo no podía ser menor de 10 años. Dejamos pendiente lo de la Ley de Parcelamientos Urbanos, el Decreto 1427, el cual entró en vigencia el 5 de abril de 1961, en la cual establecimos también, la semana anterior, en las clases de constitución de patrimonio familiar, vimos patrimonio familiar voluntario, vimos patrimonio familiar forzoso, que se hacía ante el juez, y vimos el patrimonio familiar legal. La Ley de Parcelamientos Urbanos regula este patrimonio familiar legal, en la cual establecimos que lo constituía una tercera persona. En este caso, este tercero, que constituía el patrimonio familiar, era el Estado, cuando, a través de diversas instituciones, Estado de Vipo, Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, Estafo Uabi, Estafo Pavi, Estafondo de Tierras, adjudicaba bienes inmuebles a grupos familiares, y en el cual, al momento de hacer su adjudicación para ser inscrito en el registro de la propiedad, ponía esta institución jurídica legal, que era el patrimonio familiar. No necesitaban en ningún trámite de jurisdicción voluntaria, simplemente, al momento de adjudicar, se hacía la referencia de que iba a constituir patrimonio familiar, y automáticamente quedaba constituido. De conformidad con el artículo 20, vamos a leer, y es donde se le da esta potestad al Estado, el cual regula. El Estado, en terrenos nacionales, podrá realizar parcelamientos urbanos para beneficiar a todas aquellas personas que carezcan de terreno adecuado para la construcción de vivienda propia. Es requisito esencial para ser beneficiado carecer el cónyuge o hijos de bienes inmuebles registrados a su nombre. Tales parcelamientos serán destinados exclusivamente para la constitución de vivienda y se sujetarán, además de lo establecido por los preceptos y disposiciones legales aplicables y lo dispuesto en esta ley. Bueno, aquí es donde el Estado tiene la facultad de adjudicar bienes inmuebles que son de su propiedad a grupos familiares. La condición es de que ninguno de los miembros de la familia tenga bienes inmuebles registrados a su nombre. Vamos al artículo 21, que es lo que me interesa para que podamos ver la diferencia a lo que regula el Código Civil. Las parcelas adquiridas en cumplimiento del artículo anterior constituirán patrimonio de familia. Aquí es donde el Estado al momento de adjudicar tiene esa facultad de poner en esa adjudicación establecer que se constituye patrimonio familiar y por consiguiente no podrá enajenarse ni dividirse por ningún título durante el término de 25 años. Es un plazo diferente a lo que regula el Código Civil y era lo que me interesaba que nosotros pudiéramos establecer que, pues como regla general, nos vamos a regir con el Código Civil, pero al momento de ser el Estado el que constituye ese patrimonio de familia, el plazo tiene que ser 25 años. No puede ser un plazo menor, como lo regula el Código Civil, que no puede ser menos de 10 años. Cuando se trata del Estado es el plazo de 25 años, los cuales se van a contar a partir de la fecha en que el adjudicatario adquirió la propiedad de la parcela. Dice, no podrá ser objeto de embargo judicial o en una otra limitación en cuanto al uso, usufructo, posesión o dominio durante el término indicado, salvo expropiación o incumplimiento del comprador en caso de compra-venta plazos. Entonces lo que me interesaba era que ustedes pudieran establecer que el Código Civil regula que no puede ser menor de 10 años, pero si es el Estado el que constituye ese patrimonio familiar sobre un bien inmueble que va a adjudicar el plazo del patrimonio de familia es de 25 años. No puede ser menor de 25 años. Aquí no regula que el menor de la familia sea menor de edad y que se va a vencer hasta que adquiera la mayoría de edad. No. Cuando es el Estado el que constituye el patrimonio de familia legal el plazo es de 25 años. Cuando se lo constituye el patrimonio de familia voluntario el plazo no puede ser menor de 10 años y que tiene que cumplir el menor de los miembros de la familia la mayoría de edad. Entonces son dos diferencias dentro del patrimonio familiar que ustedes deben de conocer y de identificar al momento tanto para el examen como para su privado como ya en su vida práctica ejerciendo el notarial. Entonces era lo único que teníamos pendiente del patrimonio familiar que vimos la semana pasada. Entonces solo voy a dejarles de compartir. Vamos ahora, les voy a compartir cómo necesito que esa hojita de Word que hemos estado trabajando quede finalizada al día de hoy. Entonces vamos a ir a ver esta parte del patrimonio de familia para que ustedes puedan tomar nota y luego ya vamos a la diapositiva para la semana que nos corresponde. Gracias. 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 Bueno, entonces patrimonio familiar pudimos establecer que su regulación la vamos a encontrar del artículo 352 al 368 del Código Civil, del artículo 444 al artículo 446 del Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 24 al artículo 27 del decreto 5477, y para ver la diferencia en la constitución del plazo cuando es el Estado el que constituye el patrimonio familiar, del artículo 20 al artículo 22 de la ley de parcelamientos urbanos. Establecimos que se debía de correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación porque recordemos que la Procuraduría General de la Nación es el abogado del Estado, por lo tanto debe tener intervención en la constitución del patrimonio familiar y por lo tanto es también protector de la familia. Finalizamos nuestro asunto de jurisdicción voluntaria de constitución del patrimonio familiar a través de una resolución final o un acto final. También recordemos que debíamos de publicar un solo edicto, que es el que acabamos de ver, el que se va a publicar tres veces en el diario oficial y tres veces en otro de mayor circulación por el plazo de 30 días para el efecto de oposición de los acreedores sobre el patrimonio familiar. Entonces se los voy a dejar un minutito en pantalla para que ustedes puedan tomar notas si no lo han podido hacer. En su cuaderno, donde ustedes lo estén haciendo, se les dejo un minutito para que lo puedan copiar y luego ya entramos a nuestra semana que nos corresponde en este momento. Entonces, les dejo de compartir y empezamos ya con nuestra semana, la semana que nos corresponde trabajar el día de hoy. Bueno, entonces nuestro curso de Derecho Notarial 4 en el Código FG 143, nuestra semana número 16, es nuestra última semana que vamos a trabajar, donde finalizamos nuestro programa de nuestro curso. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la rectificación de área. Vamos a iniciar. Principalmente, la semana pasada, les solicité de que pudieran tener el Decreto Ley 12583, la Ley de Rectificación de Área. Vamos a hablar un poco al respecto. El Decreto Ley 12583 fue emitido a través del jefe de Estado. Recordemos que en un gobierno de facto son los que fueron los creadores de los decretos ley, ¿verdad? Es una ley pequeña, podríamos decirlo, está conformada de 16 artículos, fue aprobada por el general de brigada, Óscar Humberto Mejía Víctores, el 13 de octubre del año de 1983. El Decreto Ley 12583, la Ley de Rectificación de Área, fue el último instrumento jurídico en el cual se nos autorizó a nosotros los notarios para poder conocer, para poder conocer, tramitar y resolver asuntos de jurisdicción voluntaria. Es una ley novedosa porque tuvo muchos cambios de conformidad con el Decreto 5477 que vamos a ir viendo en un momento. Para los legisladores o para, en este caso, el jefe de gobierno, ¿verdad? Existía la necesidad de regular la situación de bienes inmuebles urbanos. Es la primera característica que vamos a aprender de esta ley, que solamente va a ser aplicable para rectificar áreas de bienes inmuebles urbanos. Aún no existe legislación sobre la rectificación de áreas de bienes inmuebles rústicos. No hay. Solo se lleva a través de un trámite administrativo, pero no hay una ley en específico para que puedan rectificarse áreas de bienes rústicos. Solamente el Decreto Ley 12583 se refiere a la rectificación de áreas de bienes inmuebles urbanos. ¿Cuándo vamos a utilizar esta ley o en qué momento? Va a aplicar exclusivamente cuando la extensión, por decirlo así, de tierra, vamos a tomarlo de esta manera, o el área de un bien inmueble, inscrita en el registro de la propiedad respectivo, ya sea el registro general de la zona central o el segundo registro, en la ciudad de Quetzaltenango, tenga registrada un área mayor al área física que tenga el bien inmueble urbano. No puede aplicarse si físicamente el área del bien inmueble sea mayor a la que está inscrita en el registro de la propiedad. En este caso, no aplica, no se puede utilizar la ley de rectificación de área. Solo se va a utilizar o se va a poder aplicar esta ley a través de un asunto de jurisdicción voluntaria cuando el área inscrita en el registro de la propiedad de un bien inmueble sea mayor al área que físicamente tiene el bien inmueble. No se puede aumentar. Sí, se puede disminuir en el registro, pero no se va, no se puede aumentar. Cuando se creó el procedimiento específico de la rectificación de área a través de asuntos de jurisdicción voluntaria, se trató de que se fuera un trámite más rápido, menos oneroso para las partes. Otra cosa muy importante que podemos tomar en cuenta en este asunto de jurisdicción voluntaria y de diferenciarlo con los 19 procesos que estudiamos a lo largo de este semestre es que los 19 asuntos de jurisdicción voluntaria que estudiamos fueron, se dio la autorización al notario para poder diligenciarlo y resolverlo para poder apoyar al sistema de justicia en esa carga laboral cuando se creó el decreto ley 12583 lo que se buscó aquí fue apoyar al área administrativa en esta ley de rectificación de área el ente encargado de poder tramitar este asunto no es el juzgado o al ver oposiciones no es un juzgado el que se va a encargar de tramitar este asunto o de ver la oposición que pueda haber dentro del asunto es una autoridad administrativa es una diferencia de lo que hemos venido estudiando todo este tiempo y es algo novedoso también que podemos establecer entonces vamos a hablar un poquito del decreto ley 12583 para qué sirve nuestra ley recordemos que los considerandos de todas las leyes en este caso del decreto ley 12583 nos va a dar el para qué sirve una ley veámoslo de esta manera si tienen su decreto ley 12583 podemos llevar la lectura y si no pues toman nota y luego pues ya cuando estudien para ese examen entonces ya lo pueden subrayar vamos al considerando uno y el cual regula que existen bienes inmuebles de carácter urbano que por diversas causas figuran inscritos en el registro de la propiedad con áreas mayores a las que real y físicamente comprenden ese es el el para qué se realizó esta ley para qué fue creada esta ley por este podríamos decirle por este conflicto que hay entre las áreas registradas con las áreas físicas de un bien inmueble y se continúa regulando discrepancias que se hace necesario corregir mediante un procedimiento más fácil que al mismo tiempo garantice los derechos de terceros y los propios intereses del Estado entonces para eso ese es el para qué nos sirve esta ley veámoslo de esta manera el artículo 1 nos regula el objeto cuál es su objeto qué es lo que persigue este decreto ley vamos a leer y luego vamos a continuar desarrollando otros temas artículo 1 objeto de la ley los propietarios de bienes inmuebles cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble podrán solicitar ante notario la rectificación del área de tales inmuebles en la forma y de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley ese es el objeto la que a través de esta ley el notario pueda tramitar esa rectificación de área cuando los propietarios de bienes inmuebles tengan un área física menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad este es el objeto principal de nuestro decreto ley 125 83 veamos que es entonces el asunto de rectificación de área de bien inmueble urbano esa es la clave eso es lo que tenemos que tener presente que aplica única y exclusivamente para bienes inmuebles urbanos entonces vamos a establecer que es el procedimiento legal comprendido dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria la cual puede optar el propietario de un bien inmueble urbano cuando el área registrada de dicho bien sea superior a la que real y físicamente le corresponden y cuál es el propósito de rectificar el área de que una vez aprobado el exceso se rectifique en el registro de la propiedad mediante la anotación respectiva entonces esto es como que una definición de lo que es el asunto de jurisdicción voluntaria de rectificación de área de bien inmueble urbano nuevamente esta ley el decreto ley 125 83 sólo es aplicable a bienes inmuebles urbanos con áreas registradas mayores a los que real y físicamente le corresponden únicamente el ejemplo llega una persona a su notaría y le muestra de que en el registro de la propiedad de un bien inmueble está registrado a su nombre y de conformidad con la inscripción número uno de dominio le aparece que el bien nació a la vida jurídica con 200 metros cuadrados pero resulta que pues su cliente necesita desmembrar parte de 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 su bien inmueble pues todos sabemos ustedes lo aprendieron en otra de otra es que al momento de hacer una desmembración pues se deben de acompañar planos respectivos con una medición al momento de que el experto medidor ve y comprueba las medidas colindancias áreas se puede establecer que el bien inmueble no tiene los 200 metros que tiene registrado valga la redundancia el registro de la propiedad sino que únicamente tiene 180 metros cuadrados el registro de la propiedad tiene 20 metros cuadrados que le faltan al bien inmueble físicamente entonces en estos casos es donde vamos a aplicar el asunto de jurisdicción voluntaria de la rectificación de área de bien inmuebles si fuera caso contrario que el registro tiene inscrito en la primera inscripción de dominio 180 metros cuadrados y al momento de hacer medición sobre el bien inmueble el bien inmueble físicamente tiene 200 metros cuadrados en este caso no podemos aplicar la ley de rectificación de área no aplica para ser lado contrario sino que es un trámite administrativo que se realiza en otro lugar pero no es asunto de jurisdicción voluntaria por favor esa es la diferencia que yo necesito que ustedes tengan presente para este tema ¿qué es un bien inmueble urbano? son los bienes que se encuentran ubicados en la ciudad de conformidad con la definición que nos da el diccionario jurídico elemental de Guillermo Caballera de Torres regidos estos bienes inmuebles por normas de lo poblado o edificado normas inmuebles que cuenta con los servicios básicos agua luz drenajes que sea un fácil tenga un acceso fácil para poder llegar a donde está el bien inmueble no precisamente que estén ubicados solo en la ciudad porque hay muchos departamentos donde pues la mayoría de bienes inmuebles ya no son bienes inmuebles rústicos sino que son urbanos y no están en la ciudad están en los departamentos será también la situación que nace un bien inmueble urbano de un bien inmueble rústico recordemos que el bien inmueble rústico es aquel que no cuenta con los servicios básicos que su acceso es muy difícil y eso esos bienes inmuebles rústicos en el caso de nuestro país se dieron o nacieron a la vida jurídica hace mucho tiempo al momento de que ya tienen agua que tienen luz que tienen deneaje que se puede acceder fácilmente ellos continúan siendo rústicos porque así nacieron a la vida jurídica pero si de esos bienes inmuebles alguien desea desmembrar una fracción de ese bien inmueble al momento de nacer esa fracción a la vida jurídica va a nacer como un bien inmueble urbano porque ya cuenta con los servicios básicos aunque haya nacido de un bien inmueble rústico normalmente nosotros a la finca matriz le denominamos como la mamá y a la fracción le denominamos como la hija o como el hijo entonces la mamá va a ser rústica pero el hijo va a nacer con la denominación de urbano porque ya va a contar con esos servicios esenciales que debe tener todo bien inmueble para adquirir la característica de urbano entonces eso también necesitaba aclararse aunque esto ustedes lo aprendieron en notariado 3 yo lo sé que ustedes lo aprendieron ahí continuemos bueno ya vimos el objeto de la ley que es para que los propietarios de bienes y muebles urbanos cuya área física sea menor de la que aparece inscrita en el registro de la propiedad puedan solicitar ante notario rectificación del área de tales inmuebles eso ya lo establecimos uno otro de los de lo novedoso podemos establecer de este decreto ley 12583 es que dentro de su articulado tiene regulado algunos principios de la jurisdicción voluntaria que tiene regulado el decreto 5477 fue necesario para los para los legisladores plasmarlo en el decreto 12583 porque esta ley aplica para diferente para apoyo de diferentes instituciones decreto 5477 al momento de no encontrar regulado algo en el decreto en el decreto 5477 por interpretación nos deberíamos de remitir al código procesal civil y mercantil y pues eso sabemos que es aplicable solo a los órganos jurisdiccionales en el caso del decreto ley no nos remite al código procesal civil y mercantil sino única y exclusivamente al decreto ley 125 y 83 porque solamente estamos auxiliando a una autoridad administrativa por lo tanto si era indispensable que se volvieran a regular los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria en el caso del principio del consentimiento unánime recordamos que es el principio número uno jurisdicción voluntaria y asimismo lo es en la ley de rectificación de área todos los interesados tienen que dar su consentimiento unánime porque si no existe ese consentimiento unánime ya sabemos que hay litis que hay una controversia y nosotros como notarios de conformidad con este principio no podemos seguir conociendo el asunto de jurisdicción voluntaria y pues recordemos que es el principio fundamental la jurisdicción voluntaria vamos al artículo dos que es el que regula este principio de consentimiento unánime solo para que recordemos nuestras primeras nuestras primeras reuniones consentimiento unánime para que la rectificación de un bien inmueble urbano pueda tramitarse en la vía notarial se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados si alguno de los interesados en cualquier momento de la tramitación manifestar y oposición el notario se abstendrá de seguir conociendo y dejando constancia en el expediente remitirá lo actuado a la autoridad administrativa correspondiente recuerdan que en el principio del consentimiento unánime del decreto cincuenta y cuatro setenta y siete debíamos de abstenerlo y lo debíamos de remitir al órgano jurisdiccional competente acá no aquí lo vamos a remitir a la autoridad administrativa correspondiente más adelante vamos a ver que cuál es esa autoridad administrativa a la que nosotros los notarios debemos remitir nuestro expediente al momento de que haya litigio de que ya no exista consentimiento unánime de los interesados en rectificar el área de un bien inmueble urbano en estos casos algo muy importante que debemos recordar el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que disponga al respectivo arancel entonces saben que tienen que cobrar si se vuelve contencioso o litigioso o no existe el consentimiento unánime de los interesados otro principio fundamental también del decreto 5477 que estudiamos fue el principio de las actuaciones y de las resoluciones que todo lo que se actuara dentro de los expedientes debía de dejarse constancia en acta notarial así como de las resoluciones que eran de redacción discrecional así como los edictos también está regulado en el decreto ley 125 y 83 en el artículo 4 veamos actuaciones y resoluciones todas las actuaciones se harán constar en acta notarial salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional pero deben contener lo siguiente dirección de la oficina del notario lugar y fecha la disposición razonada que se dicte la firma y el sello del notario los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario este es otro de los principios que regulaba el decreto 5477 y que tuvo que traerse a colación a la ley de rectificación de área otro de los principios también que se va a aplicar en la ley de rectificación de área es el de opción al trámite recordamos que en el decreto 5477 en esos 7 principios que estudiamos al inicio de nuestro curso estaba ese principio de opción al trámite en el cual la persona interesada podía iniciar su trámite en la vía de jurisdicción voluntaria judicial o en la vía de jurisdicción voluntaria extrajudicial y asimismo en cualquier momento del proceso lo podía volver judicial o lo podía volver extrajudicial como el interesado quisiera y este no es la excepción también aquí también hay opción al trámite lo único y diferente es que aquí el interesado puede iniciar su asunto de rectificación de área en la vía administrativa a través de una institución del estado vamos a ver cuál es esa institución o esa autoridad administrativa en la cual se puede iniciar ahí el asunto de jurisdicción voluntaria de rectificación de área o lo puede iniciar ese asunto de jurisdicción voluntaria extrajudicialmente de un notario y posteriormente hacer el cambio volverlo por la vía administrativa o de la vía administrativa llevarlo a la vía extrajudicial en la vía notarial artículo 5 los interesados tendrán opción acogerse al trámite notarial o al trámite administrativo este es otro otro cambio que hubo en ese principio del expediente según sus intereses en todo caso no obstante haber iniciado el trámite notarial el interesado en cualquier momento puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa y viceversa en el caso que el interesado decida proseguir el trámite en forma administrativa el notario deberá enviar las actuaciones y aquí viene lo importante que es nuestra autoridad administrativa a la sección de tierras para los efectos consiguientes ya que llegamos aquí ya apareció por aquí regulado la autoridad administrativa vamos a regresar al artículo 3 del decreto ley 125 83 donde regula autoridad administrativa si usted tiene su ley el momento pues de que pueda pues hacer la anotación o resaltar para los efectos de la aplicación de la presente ley la autoridad administrativa será la sección de tierras de la escribanía de gobierno recordemos eso la escribanía de gobierno para ustedes no debe de ser institución nueva porque esto en la escribanía de gobierno ustedes lo aprenden en notariado uno recordemos que el escribano de gobierno es el notario del estado ¿verdad? es el que autoriza todos los instrumentos públicos en las cuales el estado de Guatemala tiene intervención como estado y entonces están sus notarios ¿verdad? que son los escribanos de gobierno y ante la sección de tierras de esa escribanía de gobierno que es una oficina adscrita al ministerio de gobernación si ustedes quieren hacer la anotación ahí en el artículo 3 porque solo habla de la escribanía de tierras de la perdón de la sección de tierras de la escribanía de gobierno pero no nos dice en dónde entonces esta es una oficina adscrita al ministerio de gobernación la escribanía de gobierno ustedes la van a encontrar ubicada en la sexta avenida y catorce calle donde se encuentra el ministerio de gobernación ahí está la oficina de la sección de tierras de la escribanía de gobierno ahí ustedes pueden llegar y pueden consultar los protocolos del escribano de gobierno ¿verdad? donde el estado ha participado como interesado como adjudicatario de bienes inmuebles el escribano de gobierno es el que el que autoriza dichos instrumentos y ustedes pueden llegar así a consultarlo como se consulta en el en el archivo general de protocolo los protocolos de los notarios así pueden consultar ustedes también el protocolo del escribano de gobierno por lo tanto ellos son los que conocen la sección de tierras todo el asunto de rectificación de área de bien inmueble urbano entonces esta es la autoridad administrativa la sección de tierras de la escribanía de gobierno adscrita al ministerio de gobernación era era una cosa importante que necesitaba hablarlo con ustedes y que lo pudiéramos dejar establecer quién era quién era esa autoridad administrativa ante la cual se puede iniciar el trámite de rectificación de área o es quién va con el cual se puede tener ese principio de opción al trámite bueno vamos a ver ahora entonces ya el trámite por sí y vamos a a lo vamos a desarrollar como hemos desarrollado los asuntos de jurisdicción voluntaria anteriores primero vamos a desarrollarlo sin oposición y luego vamos a regresar a ver la opción de la oposición en este asunto de jurisdicción voluntaria bueno sabemos que iniciamos con el acta notarial de requerimiento de conformidad con el artículo 5 y artículo 6 del decreto ley 125 guión 83 vamos a dar lectura al artículo 5 y luego lo vamos a ir voy a ir explicando solicitud ya sabemos que esa solicitud es nuestra acta notarial de requerimiento él o los interesados al requerir los servicios del notario para la iniciación del expediente lo harán bajo juramento esa palabrita de ahí regulada bajo juramento si la pueden subrayar porque es el requisito sine qua non y el requisito esencial en nuestra acta notarial de requerimiento debiendo optar la siguiente información y documentos recordemos que en los asuntos de jurisdicción voluntaria que hemos estudiado hasta el momento ni el código procesal civil y mercantil ni el decreto 5477 nos establecía o nos regulaba ni los requisitos ni lo que debía decir nuestra acta notarial el decreto ley 12583 si trae esta mejora por decirlo así dentro de este asunto vamos a ir leyendo literal por literal para que vayamos entendiendo literal a del artículo 6 nombre exacto del o de los requerentes y sus datos de identificación personal sabemos cuáles son esos 5 datos de identificación personal b dirección del inmueble dirección catastral o dirección municipal es la que debemos de colocar cuya rectificación de área se solicita con indicación de sus números registrales que son esos números registrales recordemos que el registro de la propiedad él lleva sus inscripciones y sus archivos no por nombre de propietario sino por finca folio libro departamento a eso se refiere con números registrales es la manera de que el registro de la propiedad lleva el control sobre lo que ellos inscriben entonces cuando habla de comunicación de números registrales finca folio libro departamento aparte de la dirección catastral c relación del área que aparece inscrita en el registro de la propiedad inmueble y la afirmación de que la superficie real es inferior a la inscrita esta relación del área recordemos que tiene que ser en la parte de la narración de nuestra acta notarial de requerimiento literal de nombre y dirección del ingeniero medidor que se proponga recordemos que en ninguno bueno no habíamos visto que en jurisdicción voluntaria se llevara algo de tierras entonces pero en la ley de titulación supletoria nos da un poquito más libertad en el caso de la persona que tiene que medir para titular un bien inmueble puede ser un empírico puede ser un ingeniero puede ser un arquitecto en el caso del decreto ley 125 83 nos regula específicamente quién es ese medidor que debe de ser nombrado y es un ingeniero civil el que tiene que ser nombrado como medidor entonces la misma ley nos dice quién es el estudioso que va a medir dicho bien inmueble no podemos poner un arquitecto no podemos poner un ingeniero agrónomo no tiene que ser un ingeniero civil porque así lo regula la ley literal e certificación extendida por el registro de la propiedad inmueble que corresponda en la que conste la primera y la última inscripción de dominio del inmueble cuya rectificación de área se pretende bueno esta certificación extendida por el registro de la propiedad ya nosotros la conocemos y se la solicitan y esto es como para esto es documento o medio de prueba para acompañar a nuestra acta notarial de requerimiento entonces aquí si ya nos da un medio de prueba que se va a utilizar y este es el por decirlo así el medio de prueba reina dentro de la ley de rectificación de área la primera inscripción de dominio porque es donde aparecen las medidas que le corresponden a ese bien inmueble al momento de haber nacido a la vida jurídica y la última inscripción de dominio para ver si no ha sufrido desmembraciones quien es el último propietario y que coincida con el solicitante del asunto de jurisdicción voluntaria si usted tiene por ahí su ley si tiene el espacio necesario colóquenle ustedes con lapicero o hagamos la anotación con su lapicero de una agreguemos una literal más para que ustedes al momento de que ya lo lleven a la práctica ustedes este requisito que está regulado más adelante lo sepan encajar en su acta notarial de requerimiento que pongámosle o coloquen ustedes en su ley un literal F y le colocamos artículo 9 ustedes ya saben que ese literal F está regulado en el artículo 9 pero se debe de cumplir dentro de nuestra acta notarial de requerimiento vamos al artículo 9 notificación a colindantes entonces debemos de notificar a los colindantes debe de constar en nuestra acta notarial de requerimiento el interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias dejemos hasta ahí nada más entonces como requisito que debe de cumplir nuestra acta notarial es que debemos de colocar en nuestra acta notarial quienes son los nombres completos de nuestros colindantes del colindante y cuál es la dirección exacta del colindante entonces pongámoslo como literal F para que no se nos olvide al momento de ya ir a la práctica y redactar un acta notarial de requerimiento si tampoco lo establece pero debe de se los voy a comentar para que ustedes lo sepan si una de las colindancias de cualquiera de los puntos cardinales el colindante es una calle o una avenida lo que vamos a hacer en ese momento es que se le va a notificar o se le va se va a colocar en nuestra acta notarial de requerimiento que es el el vecino o el colindante es la municipalidad a donde pertenezca el bien inmueble porque también la municipalidad al momento de ser dueña de la calle o de la avenida por decirlo así tiene derecho a saber el trámite que se está realizando y ver si no tiene ninguna oposición o que le afecte con esa calle o avenida que colinda el bien inmueble entonces vemos esto no lo establece la ley pero ustedes pueden hacer su anotación fuera excelente cuando el bien inmueble colinda con calle o avenida se le notifica o el colindante o el vecino es la municipalidad donde se encuentra el bien inmueble por favor bueno regresemos a a nuestro tarde bueno con eso ya tenemos los requisitos que deben de constar en nuestra acta notarial de requerimiento que debe de ser bajo juramento recordemos de conformidad con el artículo 6 que es el requisito esencial debemos de cumplir con los literales de la A a la E y el literal F que nosotros agregamos en este momento mire cómo modificamos nuestra ley bueno después de realizar nuestra acta notarial de requerimiento ya sabemos que viene nuestra primera resolución de trámite y veamos algo importante también de esta primera resolución que de conformidad con 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 el artículo de las actuaciones y resoluciones con el principio de actuaciones y resoluciones pues las resoluciones son de redacción discrecional para el notario pero acá nos da también que debemos de cumplir con ciertos requisitos vamos a la lectura del artículo 7 recibida la solicitud o sea nuestra acta notarial de requerimiento el notario dictará resolución lo que nosotros hemos aprendido mandando qué es lo que vamos a resolver en en nuestro en nuestra resolución de trámite a medir que se mida el bien inmueble objeto de la rectificación de área es lo primero para cuya finalidad nombrará al medidor propuesto en nuestra acta notarial de requerimiento ¿verdad? por el solicitante quien deberá ser ingeniero civil aquí subrayale al ingeniero civil colegiado activo profesional al que le dejemos hasta ahí profesional entonces en nuestra primera resolución vamos a a resolver que se mande a medir el bien objeto de la rectificación de área que se nombre que se que se le disierna el cargo al medidor propuesto en nuestra acta notarial de requerimiento que debe de ser un ingeniero civil colegiado activo entonces eso debe también quedar plasmado en nuestra primera resolución o resolución de trámite posterior a ello se va a notificar vamos a ir a la notificación tanto al requirente o a los requirentes en caso de ser una copropiedad como al experto medidor aquí es diferente en las notificaciones que hemos estudiado en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria porque no únicamente le vamos a notificar al interesado sino se le notifica al interesado como al medidor ¿verdad? para que él sepa el cargo recaído en su persona notificado tanto el requirente como el experto medidor entonces ya viene el siguiente paso continuemos llevando la lectura al artículo 7 al que se le notificará el respectivo nombramiento para su aceptación hecho que se hará constar en el expediente por medio de razón que firmará el medidor y el notario ese es el paso número 3 es diferente a las notificaciones que hemos visto en los otros asuntos de jurisdicción voluntaria acta notarial posterior a que se ha notificado la primera resolución y nuestra acta notarial de requerimiento pues se le va a discernir el cargo al medidor al ingeniero civil a través de un acta notarial de discernimiento del cargo ¿verdad? para que éste sepa el cargo en el recaído y que debe de emitir un informe sobre la medición que va a realizar sobre el bien inmueble posterior a que ya se le ha discernido el cargo a través de un acta notarial de discernimiento del cargo la ley es específica en darle un plazo a ese experto medidor para que cumpla con esa encomienda que le ha dado la ley de medir el bien inmueble y lo vamos a ver regulado en el artículo 8 el medidor regula deberá presentar informe de la medida realizada dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se le haya nombrado para el cargo respectivo o sea que el medidor tiene 15 días para realizar el informe que debe de remitir al notario sobre la medición que realizó sobre el bien inmueble y deberá juntar también establece el plano del inmueble o sea debe de presentarnos un informe acompañado de un plano ese plano se le tiene que entregárnoslo habiéndole adherido el timbre correspondiente del colegio de ingenieros que regula la ley y en ese plano debe constar el área real del mismo entonces el medidor después de discernido su cargo tiene el plazo de 15 días para redactar su informe para elaborar el plano respectivo donde conste la medida real del inmueble y entregarlo a nosotros los notarios para continuar con el trámite recordemos también como siguiente paso después de haber obtenido ese informe y ese plano en los asuntos de jurisdicción voluntaria en los cuales debíamos nosotros como notarios vamos a juntar informes de los trabajadores sociales en el caso de la disposición de gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes redactábamos una resolución de trámite para poder incorporar dichos informes a nuestro expediente pues la misma situación vamos a hacer en este asunto de jurisdicción voluntaria al momento de que el medidor o ese ingeniero civil nos extienda ese informe acompañado del plano nosotros como notarios vamos a hacer una resolución de trámite en la cual vamos a incorporar tanto el informe como el plano a nuestro expediente respectivo eso es parte importante de lo que debemos tener en cuenta posterior a que se ha discernido el cargo al medidor el ingeniero civil realizó su informe acompañó el plano nosotros ya lo adjuntamos a nuestro expediente viene la notificación a los colindantes la notificación a los colindantes la realiza el notario que quiere decir que usted tiene que ir a las direcciones que le fueron suministradas en el acta notarial de requerimiento tiene que ir a los lugares y notificarle a los colindantes el asunto de jurisdicción voluntaria que se está diligenciando ante sus oficios notariales vamos a ir al artículo 6 de las últimas líneas que dejamos pendientes dice el interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias para que el notario les notifique entregándoles copias del acta de iniciación del expediente y del plano elaborado por el medidor entonces deben de ir apersonarse como notario a las direcciones que le fueron proporcionadas en su acta notarial de requerimiento usted les debe de entregar la fotocopia del acta notarial de requerimiento y del plano para que los colindantes estén sabidos y sirvan de opositores si tuvieran alguna razón importante para oponerse que les afecte la medición ¿verdad? y que se crean ellos con derecho a oponerse por dicha medición entonces usted como notario debe de notificarles personalmente a los colindantes otra novedad que tiene esta ley escrito ley 12583 es que si el notario al momento de constituirse en las direcciones proporcionadas no se logra encontrar a los colindantes ya sea porque no residan en el lugar o porque sean predios son baldíos o porque se encuentre en otro departamento el propietario entonces la ley dejó establecido cierto cierto trámite que vamos a ver ahorita para no dejar esas diligencias detenidas entonces en el decreto ley 125 lo novedoso siempre dentro de la ley es que para poder notificar a esos colindantes que no se encuentran en la dirección proporcionada la ley dejó regulado o está regulada en nuestra ley que se publique un edicto para notificar a esos colindantes para que esos colindantes que no encontramos sean también notificados y sepan del asunto que se está realizando vamos al artículo 10 donde establece publicaciones en el caso de no poder cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo anterior en lo relativo a las notificaciones el notario lo hará constar poniendo razón en el expediente y dispondrá la publicación de un edicto en el diario oficial y otro en los de mayor circulación en el país nos regula también el mismo artículo 10 ¿cuál qué requisitos debe de contener nuestro edicto? el edicto deberá contener nombre del solicitante objeto de las diligencias área real y área inscrita en el registro de la propiedad de inmueble números registrales dirección exacta del inmueble cuya rectificación de área se solicita citación a los posibles opositores pero debemos de estar bien claros que este edicto esta publicación de este edicto se va a realizar única y exclusivamente si no se logra notificar a cualquiera de los colindantes si usted como notario en las direcciones proporcionadas de los bienes inmuebles logra notificar a los cuatro colindantes o si si es un cuadrado aquí va a depender de la de la forma que tenga el bien inmueble si usted logra notificarle a todos los colindantes personalmente no vamos a colocar el edicto si con uno de los colindantes que no se logre notificar personalmente se debe de publicar el edicto esta diferencia a los asuntos de jurisdicción voluntaria que vimos antes allá no era solo por notificar a los colindantes o algún interesado era porque la ley así lo establecía pero aquí está esta ley dio una salida solamente en el caso de que no se logre notificar alguno de los colindantes entonces es diferente a todas las publicaciones que hemos visto o que hemos estudiado en el transcurso de este semestre bueno vamos a dejar un poco vamos a continuar vamos a terminar y luego regresamos a la oposición como lo habíamos platicado posterior a haber notificado a los colindantes vamos a ver que tuvimos buena suerte y logramos notificarle a todos los colindantes entonces no hubo necesidad de poner un edicto y no hubo oposición principalmente no hubo oposición entonces pues debemos de dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que este emita su dictamen recordemos que el dictamen debe de ser favorable porque pues tiene que ser favorable para poder emitir nuestra resolución autofinal dentro de las diligencias porque es vinculante para nosotros los notarios vamos a leer el artículo 12 audiencia de la Procuraduría General de la Nación en todos los casos en todos aquí no hay diferencia en todos los casos de rectificación de área de bienes inmuebles urbanos nuevamente será obligatoria a la audiencia a la Procuraduría General de la Nación institución que deberá evacuarla dentro del término de tres días antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente otra cosa importante dentro de este artículo 12 que también es novedoso para el decreto ley 125 guión 83 recordemos que tanto en el articulado del código procesal civil y mercantil como en el código en el decreto 5477 perdón no al momento de que estudiamos todas las audiencias de la Procuraduría General de la Nación ningún articulado en específico al momento de remitirnos a esa opinión le daba un plazo a la Procuraduría para que lo hiciera el plazo estaba por lo menos en el caso del decreto del decreto 5477 estaba dentro de los principios en el de colaboración a las autoridades recordemos que ahí la ley se le daba un plazo a la autoridad correspondiente para poder auxiliar al notario para poder apoyarlo pero era para todas las instituciones que el notario necesitara alguna información o algún informe de los asuntos de jurisdicción voluntaria que estaba tratando en el caso de la rectificación de áreas si es específica que la Procuraduría General de la Nación tiene que tener ese plazo de tres días que ese plazo es un plazo perentorio y provee tanto al interesado como al notario de certeza jurídica porque sabemos que lo deben de realizar en ese plazo perentorio sin falta bueno antes y bueno continúa dentro del término de tres días antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente entonces eso es otra otra regulación novedosa que tiene el decreto ley 125 guión 83 posterior a la audiencia de la Procuraduría General de la Nación pues emitimos nuestra resolución final o nuestro auto final en el artículo número 13 vamos a leerlo porque también nos regula qué es lo que debe de parte de lo que debe contener nuestra resolución final de cómo debemos resolver ese auto final artículo 13 llenado los requisitos anteriores el notario dictará resolución declarando con lugar la rectificación haciendo constar la extinción que efectivamente le corresponde al inmueble así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes entonces si es específica la ley en decirnos debe de resolver tal situación y esta otra y esta otra es diferente a los asuntos de colindicación voluntaria que vimos anteriormente en los autos finales donde no nos establecía que era exactamente lo que debíamos o parte de lo que debíamos de resolver al momento de resolver de dictar nuestro auto final pues ya llega el momento donde como fue autorizada las diligencias ya consta la medida correcta en metros lineales y los colindantes del bien inmueble pues ya aquí ya corresponde la inscripción en el registro de la propiedad correspondiente y lo cual lo vamos a hacer pero esta esta ley también vino a cambiar un poco la manera de inscribir o hacer la anotación en el registro correspondiente aquí ya no vamos a certificar nuestro auto final como lo estuvimos trabajando en los otros asuntos de jurisdicción voluntaria sino que acá vamos a extender un testimonio le denomina el decreto ley 125 83 le vamos a denominar testimonio de las partes conducentes así como le denominamos al testimonio que se extendía en los asuntos en el proceso de jurisdicción voluntaria en los procesos de intestado y testamentario del sucesorio que aprendimos en el semestre también le vamos a denominar testimonio de las partes conducentes recordemos que estos testimonios de las partes conducentes son de los denominados testimonios irregulares eso ya no lo voy a explicar pero eso lo aprendieron ustedes en notariado 3 la diferencia del testimonio regular con la diferencia del testimonio regular testimonio regular recordemos que es aquella copia fiel de la escritura matriz del acta de protocolación de las razones de legalización de firma que el notario extiende a los interesados ¿verdad? para que puedan hacer sus inscripciones correspondientes o lo que corresponda el testimonio irregular se le denomina testimonio porque así lo regula la ley pero no es una copia fiel de la escritura matriz sino que es copia fiel de otros documentos que no son escrituras matrices o instrumentos públicos protocolares vamos a ir al artículo 14 que es muy importante que yo necesito que me pongan atención o puedan subrayar o puedan hacer su anotación porque la misma ley nos dice que va a conformar ese testimonio de las partes conducentes o ese testimonio irregular para que ya puedan proceder a inscribirlo en el registro de la propiedad vamos al artículo 14 testimonio e inscripción dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior el notario extenderá testimonio recordemos que es un testimonio de los denominados irregulares con duplicado ya sabemos cómo hacer un duplicado el cual deberá comprender resolución final ¿verdad? el auto final el informe del medidor la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo son cuatro documentos que forman parte de nuestro expediente que van a conformar ese testimonio de las partes conducentes entonces ustedes van a ir a su expediente van a tomar su primera resolución bueno la resolución final o su auto final van a sacar la dichosa fotocopia que hemos hablado para las certificaciones van a tomar el informe del medidor van a sacarle fotocopia a ese informe del medidor van a tomar la opinión de la Procuraduría General de la Nación van a sacar fotocopia a esa opinión de la Procuraduría General de la Nación van a tomar el plano que les entregó el medidor van a sacar fotocopia a ese plano teniendo esas fotocopias usted ya va a poder redactar su razón buen grosio recuerdan que así se le denomina esa razón que llevan los testimonios tanto testimonios o primeros testimonios como los testimonios especiales esa razón engrosa que ustedes aprendieron a redactar el semestre pasado se le debe de acompañar a estas fotocopias que yo les acabo de indicar a estos cuatro documentos si usted gusta poderlos numerar en su artículo 14 para que usted sepa que comprende su testimonio de las partes conducentes por excelente asimismo a esa razón engrose que usted va a redactar que usted ya sabe redactar usted le va a adherir esto se los estoy repitiendo porque ustedes ya lo saben yo creo que lo voy a aburrir de lo mismo porque ustedes ya lo saben le vamos a adherir a esa razón o a ese engrose ese timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro que regula la ley del timbre fiscal y de papel sellado para protocolos además bueno posterior ya teniendo ya teniendo su testimonio de las partes conducentes separado con su duplicado lo vamos a presentar al registro de la propiedad correspondiente ya sea al registro de la zona central verdad o al segundo registro de la propiedad donde corresponde para que proceda el registrador a hacer la respectiva inscripción del mismo posterior a que ya está inscrito en el registro de la propiedad esta rectificación este asunto de jurisdicción voluntaria dentro de las obligaciones posteriores notariales también aprendieron el semestre pasado está que deben avisar o emitir sus avisos tanto a la dirección de catastro de bienes inmuebles del ministerio de finanzas públicas como a la municipalidad en donde se encuentre el bien inmueble ¿para qué? para que tanto estas dos instituciones tomen razón de ese cambio en las medidas o en el área física del bien inmueble y así ya puedan también ellos realizar el cambio en el ejemplo de los 200 metros que tenía el registro de la propiedad dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles como la municipalidad ahora ya con ese trámite de rectificación de áreas tanto el registro ya le aparezcan los 180 metros que físicamente tienen el bien inmueble como lo tenga la dirección de catastro y avalúo de bien inmueble como lo tenga la municipalidad a donde corresponda el bien inmueble entonces esa es una de las obligaciones posteriores que nosotros como los notarios debemos de cumplir tanto al momento de autorizar un instrumento público de traslación de dominio de bienes como en este caso de haber expedido testimonio de las partes con ducetes bueno se dio la inscripción regulado también en el artículo 14 vamos a remitir entonces nuestro expediente al archivo general de protocolos y esto es otra situación de lo novedoso que encontramos en nuestro decreto ley 125 guión 83 que es recordamos y estudiamos que en el decreto 5477 no existía un plazo legal para que usted como notario remitiera su expediente al archivo general de protocolos para su guarda custodia y conservación pero aquí viene la excepción y lo novedoso también de esta ley quiere decir que aquí sí hay un plazo aquí sí el legislador nos dejó con el único el único asunto de jurisdicción voluntaria de los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria que nosotros los notarios estamos facultados para conocer y resolver que nos establece un plazo para remitir nuestro expediente al archivo general de protocolos que son 45 días siguientes a a la fecha en que se finalizó el el asunto de jurisdicción voluntaria de rectificación de área de bien inmueble urbano tenemos 45 días como notarios para remitir nuestro expediente si no lo si omitimos enviarlo o no o no lo enviamos podemos ser sancionados por el director del archivo general de protocolos con una multa de 25 quetzales pero si usted de que los notarios de que le llega mucho trabajo y casi solo jurisdicción voluntaria de rectificación diaria pues ya de 25 a 25 ya se va llenando el cochinito entonces es mejor darlo remitirlo en todo el plazo que establece la ley porque es una obligación que nosotros los notarios debemos de cumplir entonces es otra novedad que tiene este decreto ley 125 83 a diferencia del decreto 5477 que no establece un plazo y pues el código procesal civil y mercantil pues tampoco nos da ningún plazo para poderlo hacer bueno vamos a ahora vamos ahora a regresar la notificación de los colindantes para que veamos ahora la oposición que pasa si dentro de nuestro asunto de jurisdicción voluntaria de la rectificación de área de bien inmueble humano uno de los colindantes es opositor a nuestro a nuestro asunto ¿qué va a pasar? se le notifica a los colindantes todos fueron notificados personalmente o uno se les encontró personalmente y otro se les notificó a través de la publicación del edicto que regula la ley y dentro de el plazo que establece la ley que ahorita lo vamos a ver se da la oposición llega alguien a su notaría y le dice mire licenciado fíjense que pues yo soy colindante del bien inmueble que están rectificando y a mí me causa perjuicio no estoy de acuerdo y empieza nosotros sabemos que pues el principio fundamental de la jurisdicción voluntaria es el consentimiento unánime al momento de haber uno de los interesados o de los colindantes que no esté de acuerdo ya existe una litis ya existe una controversia por lo tanto nosotros como notarios ya no podemos seguir conociendo dicho asunto y lo debemos de remitir a donde corresponde en los 19 asuntos anteriores que estudiamos sabíamos que lo debíamos remitir al juzgado correspondiente en este caso lo vamos a remitir a la autoridad administrativa correspondiente que es la sección de tierras de la escribanía de gobierno adscrita al ministerio de gobernación esta sección es la que va a conocer la oposición dentro del asunto de jurisdicción voluntaria de rectificación de área de bien inmueble de conformidad con el artículo 11 del decreto ley 12583 entonces vamos a darle lectura si dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la publicación del edicto en el caso de no haber notificado a los colindantes se presentaran oposiciones el notario con lo actuado remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente para que se resuelvan las mismas en la misma forma procederá si la oposición se presentara dentro de los ocho días después de efectuadas las notificaciones a que se refiere al artículo 9 de esta ley entonces el plazo para presentar oposición es de ocho días desde que se le notifica a todos los colindantes o desde la fecha en que salió publicado ese dicto entonces desde ahí vamos a contar ocho días para que se dé oposición lo importante o lo novedoso también de esta ley es que nos dice qué va a pasar con esa oposición al contrario que en el código procesal civil y mercantil pues el juez va a resolver lo que corresponde depende lo que esté en el expediente y se pruebe así va a resolver entonces acá siempre en el artículo 11 nos da las salidas o lo que debemos esperar de esa oposición y regula si la oposición se declara sin lugar qué va a pasar la sección de tierras devolverá las actuaciones al notario para que continúe el trámite entonces si la oposición al momento de ser presentada a la autoridad administrativa es declarada sin lugar la autoridad administrativa le va a devolver el expediente al notario para que éste continúe con sus audiencias y con su auto final y con su testimonio en las partes conducentes si la oposición fuera declarada con lugar la nombrada dependencia administrativa o sea la sección de tierras de la escribanía de gobierno adscrita al ministerio de gobernación archivará u ordenará archivar el expediente o sea aquí ya no va a continuar si la oposición es declarada con lugar por los medios de prueba que presente la otra parte por la vía administrativa lo que va a hacer la sección de tierras es que va a agarrar nuestro expediente y lo va a archivar y ahí se va a terminar ya no hay una segunda revisión como como aparece como los demás asuntos de jurisdicción voluntaria aquí aparece se archivre y ya no continúa ¿verdad? igual no podría darle una segunda revisión o aquí podríamos decir lo que sí adquiere la calidad de cosa juzgada porque no podrían iniciar nuevamente otro asunto similar porque va a haber la misma oposición entonces si nos da la salida ¿verdad? ustedes pueden subrayar ahí cuando es declarado con lugar cuando es declarado sin lugar qué es lo que pasa o qué es lo que realiza la sección de tierras de la escribanía de gobierno si no se presenta la oposición dentro del plazo indicado de los ocho días que vimos el notario va a hacer constar en las diligencias y va a continuar con el trámite que hemos desarrollado el día de hoy entonces pueden ver que el decreto ley 125 83 está más completo en cuanto a ese diligenciamiento o esas fases que nosotros debemos agotar para poder llegar a resolver este asunto de jurisdicción voluntaria vamos a ver esto ya lo vimos esto también ya lo vimos bueno algo más entonces como comentario final ya de nuestro tema podemos establecer entonces indudablemente que esta ley el decreto ley 125 83 fue el último instrumento legal que reguló al notario para autorizar a que ayudaran a tanto a los juzgados como a alguna autoridad administrativa a ir haciendo la carga laboral menos pesada para las instituciones y que la resolución de estas controversias que no llevan litis fueran realizadas más rápido para los requerentes ¿verdad? vimos que esta ley tiene más cosas novedosas para nosotros los notarios y pues que hasta la presente fecha ya van 37 años de que no han creado o los legisladores no han legislado nuevas leyes para que nosotros los notarios tengamos más intervención en la vía notarial ¿verdad? porque vimos primero pues la autorización no la dieron con el código procesal civil y mercantil en el año 1964 luego no la dieron a través del decreto 54-77 en el año de 1977 y la última autorización no la dieron a través del decreto ley 125-83 en el año de 1983 entonces del año de 1983 a la presente fecha no se ha creado ninguna ley más no se ha legislado a favor de los notarios y ayuda de los del pueblo de Guatemala ninguna ninguna ley más donde nos autoricen poder tramitar más asuntos de jurisdicción voluntaria tengo conocimiento que si ha estado engavetado por ahí donde nos pretendían dar la autorización también para tramitar en asuntos de jurisdicción voluntaria los divorcios voluntarios pero pues está detenido ahí en nuestro adorable y apreciable congreso y pues hasta el momento no creo que vaya a pasar de ahí entonces es como vemos que pues nosotros los voluntarios hasta el año de 1983 confiaron en nuestro buen diligenciamiento como auxiliares tanto del organismo judicial y de los jueces como de autoridades administrativas les voy a dejar de compartir las diapositivas y vamos a ir a la hojita de Word para que hagamos la anotación respectiva de pues del tema de que acabamos de desarrollar congreso 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 el último día me deja certificación de área de bien para que copie yo junto con ustedes certificación de área de bien inmueble urbano fue nuestro último tema de nuestro programa de estudio de este semestre encontramos regulado en el decreto ley 125 83 pudimos establecer que dentro del proceso se le debía de dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación nuestro proceso finalizaba a través de una resolución final o autofinal en la cual debíamos de resolver que se debía de extender un testimonio de las partes conducentes un testimonio de los denominados irregulares en la cual la ley nos especificaba qué documentos iban a conformar ese testimonio de las partes conducentes para la respectiva inscripción en el registro de la propiedad correspondiente para poder realizar esta rectificación de área el bien inmueble registrado en el registro de la propiedad tenía que tener un mayor una mayor área inscrita que el área que físicamente le correspondía al bien inmueble ese es el requisito sine qua non para poder aplicar la ley de rectificación de área la publicación de dictos vamos a colocarle que no por el hecho de que si se logra notificar a todos los colindantes el notario logra notificar a todos los colindantes de manera personal como lo establece la ley pues no se coloca o no se hace publicación de dicto sino se va a realizar única y exclusivamente si no fuera materialmente posible notificarle alguno de los colindantes entonces este se debe dar por enterado a través de un edicto publicado en el diario oficial y en otro de mayor circulación entonces coloquemosle que no y ustedes si ustedes gustan pues ya le colocan la excepción en donde ustedes lleven la anotación para que ustedes vayan viendo la diferencia con todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que aprendimos en este semestre y bueno les voy a dejar bueno ok se los voy a dejar un par de minutitos para que puedan tomar nota y pues en eso yo me voy despidiendo de ustedes porque ya el próximo domingo pues ya no nos vemos ya ustedes están en exámenes finales espero de verdad de todo de todo corazón haber podido llenar un poco las expectativas que ustedes tenían de este curso que con el poco conocimiento tanto teórico como práctico que tiene mi persona ustedes hayan podido tomarle un poquito el gusto a lo que es el derecho notarial verdad que es el fin primordial de impartir este curso poderlos poder miren aquí uno no termina de aprender aquí nosotros les damos a ustedes solo una pincelada de todo lo que sucede en la práctica solo una idea de lo que ustedes van a encontrar en el mundo jurídico del derecho notarial que es el caso de la abogacía pues es otro mundo diferente pero el derecho notarial ustedes han visto a través de notariado uno, dos, tres, cuatro que el derecho notarial miren a veces yo tengo estudiantes tuve estudiantes cuando llevamos a presencial que no les gustaba mi curso decían no yo no voy a ser notario pero miren el obtener un título de notario a nosotros nos da miren a veces suena feo decirlo así pero nos da mucho poder y ese poder a ustedes que están cerrando este semestre esta carrera y que primeramente Dios ustedes van a luchar por poder ostentar esos títulos de licenciado en ciencias jurídicas abogados y notarios ese poder que ese título de notario les da que no se los da el de abogado sino se los da el de notario porque ustedes con una firma pueden hacer muchas cosas de verdad les pido de todo corazón que la sepan utilizar de la mejor manera porque nosotros los notarios los que yo en este caso yo me dedico al derecho notarial yo no yo no soy abogada pero mi eletivo familia nosotros los notarios tenemos un pie en el hospital un pie en la cárcel por una firma y por esa fe pública que nos da ese título de notarios entonces a veces muchas veces dicen el notariado pero miren el notariado abre muchas puertas con una firma como notarios ustedes pueden en un momento dejar a una persona sin nada así como ustedes lo escuchan entonces pues es de hacer conciencia de hacerlo de la mejor manera de tener mucho cuidado verdad en lo que ustedes hacen en lo que ustedes van a firmar en lo que ustedes van a autorizar miren yo recuerdo me lo vamos a tomar un par de minutitos y ahí ya los dejo para despedirme y me gusta contarles esta anécdota para que tal vez la puedan tomar ustedes en su carrera también cuando ya lleguen al ejercicio de la profesión cuando yo inicié a ejercer el notariado todos iniciamos muy contentos la verdad de que vamos a trabajar se acercó bueno hubo un inconveniente en el edificio donde yo fui a poner mi oficina y cerraron llegó al ministerio público y se hizo un escándalo ahí no por mí sino por alguien más andaban buscando un notario específico y el fiscal que es un fiscal muy conocido ahora verdad en ese entonces pues era el señor Pedro de los palitos ahora ya hasta a nivel internacional es muy conocido era fiscal que llegó a ver ese asunto buscaban un protocolo en específico de un notario no sé qué hicieron con él pero se dio el asunto de que yo estuve yo acababa de llegar a rentar esa oficina donde ese abogado ese notario acababa de estar y se había ido entonces la orden de allanamiento la llevaban a esa oficina donde yo estaba entonces pues yo me asusté porque empezaba ya eran meses que yo tenía de estar ejerciendo y yo recuerdo muy bien a este fiscal licenciado Francisco Sandoval ustedes lo conocen llegó llegó porque él estaba de fiscal en ese proceso y yo recuerdo muy bien el consejo que me dio y me dijo licenciada usted está iniciando me dijo el protocolo me dijo esas hojas de protocolo que a ustedes los notarios se les da se les da esa confianza para que ustedes puedan tener esas hojas en su poder esas hojas no se le prestan pero ni a su perdónenme la palabra iba a quedar grabado pero ni a su madre me dijo ni a su madre se prestan esas hojas porque después a veces se las prestamos a algún conocido para que hagan una escritura se la damos a algún procurador y miren después el problema que viene de haber autorizado un instrumento público nosotros damos fe que las firmas que están en ese instrumento público fueron puestas ante nosotros y si no es así y viene un problema más grande ¿quién creen ustedes que va a dar su cara por decirlo así en una fiscalía del ministerio público por un delito con un instrumento público pues ustedes como notarios aquí no va a haber es que se lo preste es que no aquí es usted como notario el responsable de esas hojas de protocolo de ese instrumento porque eso yo sé que se los hablaron en Notariado 3 pero pues no está de más volverles a repetir porque una vez se sale a la calle ignorando muchas cosas entonces de verdad de verdad espero que de la mejor manera ustedes puedan desarrollarse que ya llegaron hasta aquí después de cinco años de esfuerzo de ustedes que están el fin de semana yo veo y los admiro mucho porque estar sentado o estar recibiendo clases tanto presencial como una computadora en domingo cuando todo el mundo anda paseando cuando todo el mundo anda en el puerto y uno está estudiando eso es de admirarlo a ustedes de verdad que tristemente no los pude conocer ni por nombre ni por rostro pero si algún día tanto en el ejercicio de la profesión o en cualquier momento ustedes si me ven a mí ustedes si me conocen a mí pues que nos podamos saludar y que pues que me digan mire yo recibí curso con usted y me voy a estar muy contenta de poderlo saludar y pues en un momento nos toca litigar en la calle por favor litigan las partes no los abogados ya metiéndome por otro lado pero entonces les voy a dejar de compartir yo creo que ya lo copiaron no me queda más entonces que agradecerles el tiempo que se conectaron que lo mucho lo poco que pudieron que yo les pude enseñar en este semestre ha sido de provecho para ustedes déjenme tomar la asistencia ya la última asistencia de este semestre y desearle éxitos que continúen si ya cerraron sus clases y ya no tienen pendiente más continúen con la siguiente fase de sus tesis de sus privados y pues desearles muchos éxitos y primeramente adiós pues nos veremos fuera de las aulas así que pasen un excelente fin de semana una excelente semana y espero que les vaya muy bien en su examen final un excelente fin de semana Gracias. 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 Gracias.